de la ciudad de Maipú. Buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú. Bienvenidos a Maipú, Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. El miércoles 22 de abril comenzará un ciclo de charlas de capacitación destinado a profesionales de la salud en el Hospital Municipal Doctor Raúl Montalverne. El objetivo de dichos encuentros es actualizar los conocimientos que redundarán en una mejor calidad de atención a las personas que allí concurren. Aquí el director doctor Manuel Arevalo y el subdirector del Hospital Municipal Doctor Carlos Javier Peláez nos brindan más detalles. Así es, efectivamente la dirección del Hospital de Maipú creyó conveniente entre uno de los tantos objetivos que se trazó desde el inicio de la gestión, de la actual gestión, tomar la capacitación como algo de relevancia, algo importante. Tal es así que nosotros durante dos años consecutivos hemos realizado con la colaboración del doctor Carlos Javier Peláez, los cursos de reanimación cardiopulmonar, los cuales han sido, digamos, destinados al personal de nuestro hospital. En esta oportunidad los temas de capacitación se van a tornar un poco más extensos. Es decir, lo que queremos es iniciar un ciclo de charlas de capacitación destinado no solamente al personal de nuestro hospital, al personal de enfermería, al personal técnico, sino también estamos haciendo la invitación hacia las diferentes, al personal de las diferentes áreas de salud de nuestro partido, como son los CACs y las unidades sanitarias, para que juntos se convoquen a este ciclo de charlas que lo vamos a inaugurar el miércoles próximo, para el cual están ustedes invitados. En esta oportunidad las actividades de capacitación van a estar, digamos, con las disertaciones de nuestros profesionales, ellos van a estar a cargo de estas temáticas y nosotros contamos con la coordinación en este ciclo de charlas y la colaboración del doctor Laureano Peláez, que desempeña la especialidad de cardiología y en este caso también vamos a estar también contando con la colaboración de nuestra responsable del área de enfermería, sea la señora Susana Nieto y de nuestra secretaria de la dirección Griselda Martínez. Por lo tanto, todos juntos estamos abocados a iniciar este ciclo de capacitaciones que van a ser, como te repito nuevamente, extensivos para todo el personal de salud que se desempeña mayormente en el área técnica o el personal de enfermería de nuestro partido. Pero a mí me gustaría que, ya que está junto conmigo el doctor Carlos Javier Peláez, que es el subdirector, para que se explache un poco más y nos cuente de la metodología y cómo, qué es lo que va a ser, va a realizar en este curso. Bueno, no hay mucho más para agregar a lo que ha dicho el doctor Arevalo. Desde que asumimos ya hace dos años, uno de los objetivos propuestos por esta dirección era capacitar al personal en su totalidad en las diferentes áreas. Es por eso que el año pasado, el anteaño pasado, perdón, incluso el año pasado, empezamos con las maniobras de resucitación cardiopulmonar. Es un curso que se dictó prácticamente en forma anual y recibieron la certificación correspondiente, es el personal que trabaja en este hospital. Este año, gracias a la colaboración también de doctor Laureano Peláez, que es uno de los directivos del curso y a la responsabilidad puesta por el doctor Manuel Arevalo como director de la institución, hemos logrado, y a la coordinadora de enfermería, Susana Nieto, hemos tratado de un poco cumplimentar el trabajo que ya veníamos gestionando con respecto a la capacitación. Es por eso que tratamos de elaborar módulos de capacitación y cada módulo está compuesto por seis charlas o seis conferencias dictadas por profesionales del hospital. El primer módulo sería, si quieren les paso el nombre, la información, sería tratamiento en la emergencia médica que se va a dictar el 22 del 4, a partir de las, perdón, 22 de abril del corriente año, a partir de las 16 horas, dado por Laureano Peláez. Ahí vamos a proceder a una pequeña ceremonia de inauguración con el personal del hospital y bueno, también agradezco la colaboración en este caso de cultura por la donación del aparto, mejor dicho, prestarnos el cañón para pasar las proyecciones de diapositivas. Y vamos a continuar semanalmente hasta fines de mayo donde el doctor José Iriar, el día 28, va a dar una clase que se denomina cuidados estándar, cuidados del paciente. Después el doctor Arevalo va a disertar sobre maltrato en el adulto mayor. Quien les habla va a dar nuevamente el curso de RCP básico. El doctor Pablo Fernández, neurólogo, va a hablar sobre tratamiento inicial de la convulsión en pacientes niños, chicos y la doctora en ruso, obstetra de este hospital, va a hablar sobre trabajo de parto. Bueno, esto es un inicio del primer módulo. La idea nuestra es trabajar durante todo el año tratando de ver las necesidades que van a redundar en una mejor calidad de atención a la gente. Gracias por ver el video. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú, Twitter Maipú te quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. El ciclo Maipú en concierto sigue su rumbo. Esta vez hizo su presentación una gran artista, tanto abajo como arriba del escenario. La actriz y cantante de jazz, Ligia Piro, maravilló a gran cantidad de vecinos que se acercaron al teatro de la sociedad italiana a disfrutar de su impecable música. Amo aquella vez como si fuese última y a cada uno suyo como si fuese un único y atravesó la calle con su paso tímido. Subió la construcción como si fuese máquina. Alzó en el balcón cuatro paredes sólidas. Ladrillo con ladrillo en un diseño mágico, sus ojos embotados de sedento y lágrimas. Sentóse a descansar como si fuese sábado. Comió su pobre rojo como si fuese un príncipe. Bebió y sollozo como si fuese máquina. Danzó y se rió como si oíse musibar. Y tropezó en el cielo con su paso alcohólico. Y flotó por el aire cual si fuese un pájaro. Y terminó en el suelo como un bulto flácido, agonizó en el medio del paseo público. Murió a contramano entorpeciendo el tránsito. Amó aquella vez como si fuese el último. Besó a su mujer como si fuese única. Y a cada hijo suyo cual si fuese pródigo. Y atravesó la calle con su paso alcohólico. Subió a la construcción como si fuese sólida. Alzó en el barco cuatro paneles mágicas. Ladrillo con ladrillo en un diseño lógico, sus ojos embotados de cemento y tránsito. Sentó se despansó como si fuese un príncipe. Comió su pobre arroz como si fuese el máximo. Bebió y sollozó como si fuese máquina. Danzó y se rió como si fuese el príncipe. Y tropezó en el cielo cual si oíse musibar. Y flotó por el aire cual si fuese sábado. Y terminó en el suelo como un putido bajo mi suena en medio del paseo náufrago. Murió a contramano entorpeciendo el público. Amor que llave como si fuese máquina. Esos ojos y mujeres como si fuese lógico. El sol en el barco cuatro paneles mágicas. Siento se descansar como si fuese un májaro. El floto en el aire cual si fuese un príncipe. Y terminó en el suelo como un putido encargo. Murió a contramano entorpeciendo el sábado. ¡Gracias! 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 ¿Sabías que en los CAPS tenés pediatras por las tardes? Acércate a controlar a bebés, niños y adolescentes en la atención pediátrica primaria. Cerca de tu barrio con médicos de Maipú y del Materno Infantil de Mar del Plata. De 15 a 19. Con médico, enfermera, trabajadora social y administración. Para controles de todo tipo, seguimientos de medicación, consultas pediátricas de enfermedades leves y tratamientos primarios. Atención pediátrica primaria. Otro servicio de salud del Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverde. Secretaría de Salud y Acción Social. Municipio de Maipú. Seguimos charlando con el Dr. Manuel Arevalo y el Dr. Carlos Javier Peláez. Es de destacar que participarán en cada charla profesionales que se desempeñan actualmente en nuestro hospital. Esta nueva modalidad de capacitación se suma a la que en años anteriores y con mucho éxito se llevó a cabo como el curso de RCP dictado para todas las áreas del hospital. Al curso de RCP puede incorporarse gente de la comunidad. De todas maneras, la intención nuestra es esto ahora capacitar el propio hospital a la propia gente que trabaja en la institución. Después va a haber unas jornadas abiertas hacia la comunidad. Eso puede dictarse en el mes de junio. Estamos viendo esa posibilidad. Sobre todo trabajando con RCP. Básica. Tenemos que tratar de llegar a la comunidad y en los diferentes centros educativos para seguir formando agentes multiplicadores que sepan cómo actuar ante una emergencia, un paro cardíaco, una muerte súbita. Y que cada habitante de Maipú tenga un conocimiento de mantener un paciente con vida hasta la llegada donde uno pueda realizar después la RCP más avanzada. Este ciclo de charlas surge desde que el Dr. Arevalo asume la dirección. Y yo como subdirector siempre tratamos de priorizar la formación dentro de esta institución. Lleva tiempo. No es fácil. No es que uno obtenga rápidamente resultados. Hay que trabajar para esto. Y en eso estamos abocados. Surge por la necesidad de formar continuamente. Uno en toda área hoy no tiene acceso a la formación. Es un paciente, es un paciente, perdón. Es una persona que se va quedando, se va atrasando en sus conocimientos. Nosotros tratamos de estar presentes para tratar de que esto no suceda. Ya que me das la oportunidad, yo lo que quería era, a ver, lo que buscamos, el objetivo de estas charlas de capacitación es que precisamente participe el personal de enfermería, puesto que es importante que, digamos, la práctica diaria de ellos sea determinada de la mejor manera posible. Nosotros queremos tener un personal técnico y de enfermería que se desenvuelva de la mejor manera. Es bueno siempre refrescar conocimientos, es bueno aprender nueva información y es bueno actualizarse. Para eso, por eso, repito, vamos a contar con la participación de los profesionales de nuestro hospital en sus diversas especialidades que van a colaborar con nosotros. Y en esta oportunidad, para señalar que, digamos, las charlas de capacitación están destinadas para el personal de nuestro hospital y de todo el área de salud del partido de Maipú. Es decir, vamos a invitar a enfermeras de los CACs y de las unidades sanitarias de nuestro partido para que se hagan presentes. Y por lo tanto, lo que queremos es tener una buena concurrencia, porque yo creo que es muy importante este ciclo de charlas que nosotros vamos a iniciar a partir del miércoles último. Así que la convocatoria y la invitación está hecha. Se van a entregar los certificados correspondientes a cada charla y luego final del módulo que corresponde a seis charlas, se va a entregar una certificación final, pero esto tiene la modalidad inicial de ser con una pequeña evaluación final. Pequeña evaluación que va a ser simplemente para reforzar conceptos. Cada disertante va a hacer cinco preguntas, probablemente las cuales van a tener que ser aprobadas. En realidad no se pretende tomar examen, pero sí reafirmar algunos conceptos. Y es importante saber que va a otorgar puntaje final y que va a ser incorporado al legajo de cada persona. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.